Al menos hace 7 minutos No sé ni si está despierto ni nada, no tengo ni idea Yo no he hablado con él en todo el día Está despierto, te lo puedo confirmar yo Ok ¿Puedes inventarte algo? Hombre, de mí va a sonar un poco raro Porque hace mucho que no es Ya, pero seguramente que con la trabajadora que está contigo No ¿Me dejas que termine hacerlo de la venta para el chico? Sí, por supuesto, no te preocupes Te aviso, vale Bien ¿Sí? Kungfu, soy yo, Georgie Me está diciendo Nora Que si quieres lo que puedes hacer es decirle a Serjay Que hay alguien que quiera hablar con él y hablar de buenas De acuerdo O sea, decirle que hay alguien que quiera hablar con él y ya está Si están, escucha, están en el whistle Hay una furgoneta con un montón de gente Vestida de vacas Bien, pues mira si puede sacar, como se dice, a Serjay por algún tipo de explosiva o algo que le quiera comentar Sí, pero que lo que te estoy diciendo es eso, lo que me ha dicho Nora Que no hace falta ni que le engañemos ni nada Que le puedes, es igual que lo que te dije yo ayer Que a mí me llegas a decir, oye, que tengo que hablar contigo y voy de una Pues escucha, que vaya a hablar con ella Que vaya a hablar con ella en algún punto Tú te aseguras de que no esté vigilado, que no le esté viniendo a nadie Y me avisas Ok Pero le decimos eso, que quiere hablar alguien con él Bueno, alguien con él, ¿no? Que quiere hablar, eh... Nora Claro ¿Me entiendes a lo que me estoy refiriendo yo? Sí, sí, sí Que te entiendo Pero es que yo no voy a hablar con él cara a cara Vale ¿Me prometes que a Nora no le va a pasar nada cuando vayas a por él? No, no, sin problema Lo que teníamos que hablar tú y yo ya lo hablamos ayer Sí, sí, lo sé, lo sé Vale De acuerdo, puedo confiar en ti por una puta vez en la vida Sí, 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 yo coño, yo estoy aquí al lado del Whistle Si estoy aquí aparcado, al lado del Whistle Y voy a mirar a ver si está ahí, eso Que Nora quiere hablar con él y... Que tiene que hablar en un sitio privado, yo qué sé Vale, de acuerdo Ya, Nora, Nora, escucha Que él no quiere hablar con él cara a cara Entonces tienes que ir a hablar tú con él y ya ahí ves lo que hace Vale Venga, eh... Te habéis chocando en Soku Muy bien Venga Va a quedar el... La Nora esta, la pareja de Georgie Van a quedar los dos con el CJ Me va a avisar su... Sí, con este Me va a avisar cuando esté en un sitio Y que no les esté siguiendo nadie Si nos hacen una trampa O le están haciendo algo Vamos a por Georgie Y a por la novia después Y empiezo ya a llamar, ¿vale? Buenas tardes, amigo Jack Buenas tardes, a la observación, por favor ¿Me escuchas bien? Te escucho bien ¿Me acuerdas la última vez... En los lunes? ¿Alguien puede pasar la ubicación? Sí ¿En qué se le hace? Sí, ahorita pasamos cuando lleguemos ¿Cómo? En el Galaxia 3 La última vez cuando reisteis de nosotros En el norte ¿Recuerdas que todo tiene un porqué y un motivo? ¿Cierto? Sí ¿Recuerdas los explosivos que tenían que estar colocados en el cuello De los que encontrasteis? Sí Tenéis una sorpresita En esa gasolinera En la segunda parte Tenéis un huesito inocente Con los explosivos de aquel día Buena suerte Espera, que no le he entendido muy bien ¿Gasolinera de paleto? Exacto, Jack No tenéis mucho tiempo De acuerdo ¿Y qué tenemos que hacer al llegar? Estar ceritado Y esperad a que reviente con vosotros al lado De acuerdo Vale La policía, claro, ¿eh? Sí, sí, pero no por nosotros Quítate la máscara, Ishiro Vale, escuchar Va a ir la policía toda para paleto ¿Vale? Hay que aprovechar para movernos rápido Aquí el artificio del SWAT para todas las unidades Informo código 12 No es una bomba No sabía El osito no es la bomba Están seguros de que no hay otro tipo de objeto parecido que pueda serlo El aviso es marcado ahí justo El único objeto de la zona Si no eche un ojo, Faith, a ver si usted, que es el experto de algo raro Ya inspeccioné por completo el oso Y no tiene ningún artículo explosivo Solo se encontraba una nota en el interior No ve nada más sospechoso Que diga, pues aquí puede que esté Voy a realizar una inspección de la zona Copy Rapetón, sígueme por aquí Ah, vale ¿Cómo estás? ¿Bien? La verdad es que no ¿Te han tratado mal? Bueno, a ver Supongo que lo que uno se espera cuando La secuestran Bien ¿Sabes por qué estás aquí? Te puedes hacer una idea Has estado metido en algún lío recientemente A ver No me he metido en un lío Pero ayer secuestraron a Agente del Wizard Así que supongo que será lo mismo Bien, vamos a jugar un juego, ¿vale? Voy a decir una pregunta Como sepa que me mientes Te pego un tiro en la pierna Te dejo aquí quita de sangre Es como si fueras un cochinillo, ¿vale? Créeme que voy a bloquear la puerta del garaje Vale Bien The Wizard News Se encargó de hacer un vídeo Se encargó de hacer un vídeo Para publicar toda la información Cómo vivían, etcétera Del barrio este de Los Verdes ¿Me equivoco? No Hicimos un vídeo documental Donde ellos nos contaron un poco su vida Bien En ese vídeo Digamos que Los únicos que pudieron estar allí Ha sido una chica Que se llamaba Nora Si no me equivoco De la cual ya nos hemos encargado Y ya está muerta Y después hay otra persona Que se llamaba Georgie Que es un mecánico Que se encargó de dar la puta cara Y el presentador ¿Me equivoco? No, no te equivocas Estupendo, entonces Digamos que La policía hizo una redada Después de toda la información Que sacó por el vídeo Pero me ha contado Un pajarito Que han ido a hablar contigo Correcto Bien ¿Quién ha sido el policía exactamente Que fue a preguntar? ¿Quién está llevando En esa investigación? Vale Yo el nombre de policía No lo sé Porque al final Me vienen los agentes Pero yo sé que Si me deja pensar Le podría decir Más o menos su rango Le sirve Tres Te juro por mi putísima madre Que te pego un tiro en la cabeza Y no te levanta ni Dios Dime el puto policía A ver Sé que era sargento Sé que era sargento Tengo su teléfono ¿Le sirve? Bueno Si tienes el teléfono Me sirve Quiero que lo cantes Vale Le saco un móvil ¿Vale? No hagas nada Por favor ¿Y que lo tienes anotado Como sargento? Ya está Se van a reír Lo tengo como polisexy La verdad Con mi puta madre Este es una puta de uno Me le mete un tiro ¿Se lo puedo enseñar? Es que la verdad No soy muy bueno con nombres Les prometo que Si bien la mitad de mi Lista se riría ¿Qué fueron exactamente Los que te preguntaron? Me preguntaron ¿Vosotros habéis ido A grabar Un documental En el barrio De Chamberlain Y nosotros dijimos que sí Yo les comenté Que uno de mis trabajadores Y su novio Fueron ahí a grabar En materia para el Weasel News Entonces me dijeron ¿Ahí nos podríais dejar Utilizar el vídeo Como para analizarlo Y ver si encuentran algo? Y yo dije Sí, está en internet Lo podéis utilizar Para lo que queráis A mí y a lo que está en internet Me da igual Y me dijeron ¿Hay algún otro tipo de contenido Que grabaran Pero que nos mostráramos? Y no es verdad Y no grabamos nada más Así que le dije Que no teníamos nada más Pero me dijeron Vale, vamos a tener Vamos a utilizar El vídeo Para analizar Y le dije que vale Que hicieron Lo que hicieron ¿Quién fue El camarógrafo? El cámara de eso Fue Nora Fue Nora Nora fue quien le dijo Quienes eran entonces Nombres ¿Quién los pudo identificar? ¿Nora? ¿O ha sido tú? ¿Nora te ha dicho Quienes han sido? No Yo te lo prometo Que yo en ningún momento He dicho ningún nombre Ni nada El vídeo estaba pixelado Completamente La policía lo pudo ver Original Eso ya no sé más Yo sé que la policía Me pidió los vídeos Los vídeos los realizó Nora En todo caso Habría que verlo Pero yo sé que a mí Me pidieron acceso A los vídeos Yo no vi problema Porque era un vídeo Que estaba ahí No sé si consiguieron El original o no Yo lo que sé Es que ellos Me pidieron eso Y yo les dije que sí Que les voy a decir La policía Bien Preguntas exactas De lo que te dijo El policía sexy Vale Lo que me preguntó Exactamente fue eso Si habíamos ido a grabar En Chamberlain Si teníamos nombre De las personas Que lo que yo le dije Es que no Que no teníamos a nadie Es más Es que yo en estas cosas No me suelo meter Venga el puto grano Rubio Vale Me preguntó Quienes habían sido Las personas que habían ido A visitar Y que si teníamos más Vídeos ¿Sabes si habló La policía con ellos? ¿Con el tal Georgie este O con la Nora? Me dijo que lo iban a hacer Me dijo que iban a hablar Con Georgie ¿Has contrarrestado? ¿Has contrarrestado Esta información? ¿No eres un poco curioso Tú? Contrastado Se refiere ¿Lo has revisado o no? A ver Yo pregunté Y la verdad es que Nora me dijo Que bueno Que les había venido A la policía Pero supongo que les hizo Las mismas preguntas Que a mí Entonces la policía Habló con ellos Sí Pero si van enmascarados No sé si Nora Tampoco va a saber el nombre De acuerdo Bien Viste que es fácil Hazme una descripción exacta Del policía Así es Solamente fue uno No Han venido A ver Han venido más de uno Pero que usted me diga El nombre y demás Y que le pueda decir La del teléfono Se puede escribir Varios policías Que han ido viniendo Al final Uno hablaba Y los otros Estaban por el fondo ¿Sabes qué quiero decir? Vale Y dime ¿Quiénes eran? ¿Conocías a alguno de ellos? Al Este Al que le he dicho El teléfono Estoy preguntando Si lo conocías Si lo conocías De antes De conocer De amigos No ¿Conocer de amigos? No No te pregunto Si te haces pajas Mirándote Enfrente de él Te estoy preguntando Si sabías el nombre Si lo habías visto Antes por la ciudad Sí ¿Tienes alguna foto De ellos? ¿De alguna noticia O algo? Si me pusiera a mirar Podría sacarle Podría mirar A ver si tengo Alguna teléfono Al final Siempre en las cámaras De su vida Seguro que está grabado Si es lo que Pues revísalo Rápidamente Porque tengo poca paciencia Pero Si le llama Por teléfono Ahora mismo Y le dice Que quiere Quedar con él Pero que diga El nombre Normalmente No te va a decir El apellido Siempre Tarjeto X Vale Entonces ¿Quieren que llame? No Ahora lo que diga A él Vale A ver Yo le digo Las cámaras de seguridad Obviamente Se tienen que avisar Desde el Weaseliu Yo aún no puedo Mirar las cámaras De seguridad Aquí Vale Vas a hacer una cosa Vas a llamar por teléfono Y vas a preguntar Hola Una pregunta ¿Quién eres? Tenía este número Agendado Y no sé a quién pertenece Vale Y vas a hacerte tonto Hasta que te diga el nombre ¿Vale? Como digas Cualquier gilipollez O intentes jugárnosla Te pego un tiro en la cabeza Y créeme que a esta distancia Te reviento el cráneo Vale No, no, no No lo voy a hacer Venga Rapidito Pásame el papel Vale Vale No quiero que me hagan nada Pero está Está No Disponible Le prometo Se lo puedo enseñar Si quieren ¿Este policía Ser sargento primero? Eh Sí ¿Te acuerdas eso por lo menos? Sí Sargento primero Sí ¿Los demás Eran de la LSPD O eran de la SSD? Eh Todos eran de la LSPD Todos de la LSPD Descripción de ese sargento Vale Eh Pelirrojo Eh Lleva un poquito de barba Eh No sé No sé Los ojos no me fijé mucho Pero los tenía claritos Eh A ver Iba con un uniforme de De la policía Así que bueno Supongo que Pelirrojo es lo más destacable Pelo Digamos un poco A lo ¿Cómo decirlo? Así elegante Pelo corto Pero Con un poquito de volumen ¿Sabes qué quiero decir? Que para atrás Pelirrojo De acuerdo Muy bien ¿Sabes qué va a pasar? Como me entere que me has mentido en alguna cosa Porque sabes que igual no me entero hoy No me entero mañana Pero igual en una semana me entero Y voy a ir a por ti ¿Lo entiendes? No es muy difícil localizarte No La verdad es que no Muy bien Por eso Por eso no le No le No estoy mintiendo Porque sé que literalmente Cállate la puta boca Hostia Por culo ya Escúchame Si vuelves a hablar con la puta policía O vuelves a hablar Con alguien Adando información De lo que no debéis Vamos a ir a por ti Vale 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 Está duro Está duro El hijo de puta Este Ahí está Ahí está El vikingo Este De los putos Cojones Eres muy duro Eres muy puto duro Se piensa que rana El lobro Chúpame las pelotas Ahora Vikingo Polisense Chúpame las pelotas Vale Cogerlo Y lo dejamos zapateado En un puto callejón Vale ¿Alguien conoce La descripción esta? La que nos han dado No Ayer había sargento Primero negociando No recuerdo bien el nombre Pero lo averiguo No problema Georgie Dime ¿Estás ya con tu pareja? Sí, sí, está bien Gracias Estupendo Ya te dije que no le iba a pasar Absolutamente nada Quiero que me atiendas Atentamente ¿Vale? Dime ¿Estás seguro que la policía No lo contigo? Te lo juro por todo lo que más quieras Con Nora sé que habló ¿El qué? Con Nora sé exactamente Que habló Con Nora no habló La policía en ningún momento Habló con Nora Georgie Pregúntale a Nora ¿La policía habló contigo En algún momento? Con ella nunca he hablado Y confío en su palabra Más que en nada En esta vida Pues aquí entonces Alguien miente Pues te digo yo Que nosotros no Nunca en la vida Podré Me pregunta Que si está bien Sergue Sí, Sergue Está bien Está con un par de hostias En la cara Y está en un callejón Me han dado de hostias Pero que está bien Tranquila Escucha Te juro por toda mi vida Te prometo Que Nora No ha hablado con la policía Y yo tampoco Bien, escúchame ¿Te suena algún agente de policía? Tú que eres tan Relaciones públicas Uno de pelirrojo De un cargo Alrededor de sargento Sí Me suena Uno o dos Sí, hay uno Con el pelo largo Y otro que antes Llevaba trencitas ¿Cómo se llaman? Eh, uno no lo sé El otro se llama Bruce ¿Bruce? Sí, que es el que Cuando hicimos lo de la carrera Es el que me metió a mí La multa de La multa de Conducción en cargas ilegales Y me intentó Incriminar Con lo de Sinchan Pero no consiguió nada ¿Tienes el teléfono de Bruce? Eh, sí, claro ¿Puedes pasármelo Por un mensaje, por favor? Eh ¿Y el del otro pelirrojo Si lo tienes también? El otro pelirrojo No lo tengo Bien, pues pásame El que tienes entonces Ok ¿Te lo puedo dictar En vez de pasártelo? Sí No me gusta pasar Sin problema 11-8-3 7-8-3 Perfecto ¿Cómo dices que se llama? Bruce Bruce, ¿qué más? Sí Bruce, no, no sé Bruce policial Lo tengo yo De acuerdo Buen trabajo, Georgie Se llama Bruce El agente de policía Ya lo tenemos localizado Bien Vamos ahí, Georgie Así me gusta Que seas útil Hostia Digamos que nos sirvió No haber matado Al Georgie Bruce ¿Qué cojones? No sé quién eres Pero estás muerto Hijo de puta No sé si No sé cómo